Dale mami, hace movimiento, de cadera bebé, yepa, aonde, y para vieja Ay, el niño sale a la calle sin goto una medallita, el niño sale a la calle sin goto una medallita Representa la máquina de la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se percina a traer su medallita Representa la máquina de la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se percina a traer su medallita Ay, el niño sale a la calle sin goto una medallita Regresa a su casa, el niño contento, alegre y sonriente Regresa a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 ¡Uepa! ¡Gózalo! ¡Muévelo! ¡Ea, ea! ¡Ai! El niño sale a la calle sin botuna medallita El niño sale a la calle sin botuna medallita Represa el telemaje de la Virgen María Procesa virguecita, el niño se persina Maltré su medallita Represa el telemaje de la Virgen María Procesa virguecita, el niño se persina Maltré su medallita Ay, el niño sale a la calle sin botuna medallita ¡Ea, ea! ¡Tiqui, tiqui, pa! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, va! ¡Tiqui, tiqui, vas, tiqui, va! ¡Gracias! Y así suena, corazón latino Y en barra vieja Así nomás ¡Uh! ¡Muévelo mamita! ¡Muévelo mamita! ¡Venga! ¡Sí! ¡Así nomás! ¡Suave! 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 ¡Muévelo! 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 ¡Con sabor a cumbia, mena! ¡Sabor! Oye, báilalo mamita Y es el sabor y el estilo en esta noche De Cristian y su corazón latino ¡Muévelo! ¡Puá! ¡Sí! ¡No! ¡Muévelo! Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando